Froyline, como decíamos en titulares, una cifra récord de confirmados en un día para Cuba, ha sido una noticia hoy en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. El incremento de nuevos focos pone en riesgo los resultados favorables que mostraba la nación en el control de la epidemia. Así es, la capital del país confronta la situación epidemiológica más compleja, después de retroceder en las últimas horas a la fase nuevamente de transmisión autóctona limitada. Sobre el tema nos comenta hoy la periodista Gisela García Rivero, que se encuentra ya con nosotros en el estudio. Fíjese, adelante. Muy buenas tardes, Froyline, Diana, así es. Nuevos rebrotes en La Habana, Artemisa y Villa Clara, incrementos del número de casos confirmados y de pacientes en estado grave, remiten nuevamente a los cubanos de esas provincias a una difícil realidad. Días de confinamiento y de incertidumbres económicas y de todo tipo. En pleno verano caribeño, cuando el calor nos hace soportar menos las horas en casa, cuando ya habíamos saboreado la nueva normalidad, los niños, disfrutados de esa necesaria interacción social, volvimos a la fase que habíamos superado, o quién sabe, si nos espera una más tensa aún. Con un relajamiento de todo el indicado, no solo en el ámbito familiar, sino también en los predios institucionales, vuelve La Habana a retomar el curso más complejo en el control de la epidemia. ¿A qué costo? Nos preguntamos hoy quienes trabajamos incesantemente desde esta capital, porque se mantenga usted informado, se proteja y conozca cuál es el curso de este peligroso virus. He escuchado con alarma y he leído en las redes sociales que algunos trabajadores han acudido al centro laboral teniendo síntomas, que los bares, las piscinas y algunos lugares de recreación han propiciado la transmisión del SARS-CoV-2 sin temores ni lamentos, y que un nuevo cumpleaños, unos 15, una boda, deben celebrarse a riesgo de todo, porque son acontecimientos que ocurren una sola vez en la vida. Lamentable. Detrás del desatino por el esparcimiento, justificado por algunos quizás después de tantos meses del quédate en casa, llegó lo que tanto temíamos, un repunte, nuevos picos y una nueva carga para la salud pública, para muchas familias y para una economía dañada ya por el bloqueo y otras deformaciones internas. Sí, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero detrás de nuestra obstinada naturaleza gravita la ignorancia sobre algunas secuelas que va dejando la COVID-19 y que cada día reportan más los científicos del mundo. Piense usted, ¿cómo vivir sin olfato, sin paladar, con afecciones en el hígado, con problemas respiratorios o cardiovasculares de por vida? ¿Qué daño emocional nos deja ya la pandemia? ¿No merecen acaso nuestros hijos, esos que esperan por el regreso a su vida normal de clases, de aprendizaje, atender el llamado de las autoridades? Así amaneció hoy la capital de todos los cubanos en fase de transmisión autóctona. Fíjese, algunas calles con población, otras sin población, algunas con carros, otras sin carro. Resta ver si se colabora con los agentes del orden en colas y lugares donde se prestan servicios esenciales. Con la cifra hoy de 93 casos confirmados en esta jornada, fíjese, 93, 76 en La Habana, más de 20 casos sin precisar la fuente de contagio. Honremos con mejor conducta cívica, normas y respeto el sacrificio inmenso de los profesionales de la salud. Hagámoslo en defensa de los mejores comportamientos éticos ante el riesgo inmenso que ya crece sobre la salud de todos. En esta capital, síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.